Estamos conversando con Mario Bazán y Gonzalo Alcalde de Foro Nacional e Internacional sobre las propuestas en economía y política social de Gana Perú y de Fuerza 2011, las dos agrupaciones que están en esta segunda vuelta electoral. Para finalizar, Gonzalo decía hace unos instantes que en los dos planes se menciona inclusión y creo que es un tema del que hoy día ya no se puede dejar de hablar. Hay que tocar porque es una tarea pendiente, Gonzalo. Sí, los dos a pesar de que tienen una visión totalmente distinta del modelo que ha regido el país en los últimos 20 años, los dos empiezan hablando de inclusión y de la gran cantidad de gente al interior del país que no está incluida en los beneficios del modelo e inciden en ello mucho más que los demás candidatos que entraron. En una próxima ocasión hablaremos sobre descentralización. Hoy no es nuestro tema, pero definitivamente inclusión tiene que ver mucho con el Perú profundo, con el interior, donde la pobreza está inquistada sobre todo en el sector rural. Entonces, hablar de inclusión es hablar de las zonas más desprotegidas, Paco. Sí, y al mismo tiempo se ve también como el resultado de un trabajo sistemático de las dos agrupaciones en los últimos cinco años al interior del país toma resultados en una elección, cosa que los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta no lo han tenido o lo empezaron muy tarde. Algo que vimos en el trabajo de Agenda Perú visitando gran parte de regiones, vimos que estaban presentes tanto personas y propaganda de Fuerza 2011 como de Yantumala al interior del país durante mucho tiempo. O sea, no es algo de los últimos tres o seis meses, sino es algo de los últimos cinco años de un trabajo sistemático y que eso responde también, creo, a los resultados. El plan de gobierno es una de las herramientas que se toman en cuenta para elegir el liderazgo del líder que representa, pero también el trabajo de las bases y de armar un proyecto partido político. Fuerza 2011 tiene 20 años como partido, como movimiento en general, el fujimorismo. Y por el lado de Yantumala ya tiene una carrera política, por lo menos desde la elección pasada, de manera sistemática y sin descansar. Y creo que los resultados de la primera vuelta han sido este premio al trabajo. Tu análisis a mí me alegra mucho, porque se ha dicho que es una locura, que en el Perú saltamos al vacío, que elegimos entre el cáncer o el SIDA, estigmatizando además a los enfermos que sufren estas terribles enfermedades, pero acabas de decir que responde a un trabajo de cinco años de las dos agrupaciones, de recorrer el país, de tener presencia allí. Gonzalo. El estado presente se ha empezado a sintonizar el malestar, el descontento que se ha manifestado cinco años después y que quizás los demás se habían olvidado de una manera, o quisieron olvidar. Y creyeron que llegando, haciendo una campaña cortita, podían tener mejores resultados. Las cosas no son así. Estaremos a conversar todas estas semanas en este extraordinario programa sobre las propuestas, sobre los principales temas de las propuestas de las dos agrupaciones y a ver que gane el mejor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.